Vamos a ver entonces a mi gente de Leo, ay Leo, que alegría, vamos a ver Gente de Leo, la primera carta es la prosperidad para ti Evolución económica y riqueza, se van a empezar a materializar esos proyectos a nivel de dinero, literalmente, dinero Tu color magnético dorado, número astral, es el 15 Veamos entonces a mi gente de Leo, aquí tenemos Mira, cuando esta carta sale y la primera que sale muy bien, también significa que realmente ese dinero se concretará En los próximos días verás un proyecto que es bastante bueno A nivel de la salud, Leo, es importante que cuides lo que tomas Debes tomar más líquidos, debes consumir más agua, debes buscar la manera Y en este caso, no todos los Leo, hay Leo que toman demasiada agua, hay signos que toman demasiada agua Y tampoco eso daña el cuerpo, hace falta tomar lo recomendable por la ciencia Ocho vasos, suficiente, está bien Aquí tenemos, para las personas, los hombres de este signo Los veo aguerridos, peleando por una situación de trabajo Por una persona que crea o hace injusticias Jefe que se pone en tu contra o persona que la pone a tu jefe en tu contra Estás ahora buscando la manera de reivindicarte De ponerte en una posición más verdadera ante las situaciones de tu vida Ciertamente cuando uno cae, el otro que está por ahí intenta pisarte de una vez Así que eso es una importante aclaración Que no te puedes dejar caer por mucho tiempo Levántate rápido Número clave es el número 5 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!